qué tal estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos aquí con la vídeo review y también con la vida reacción bueno sí probando todo lo nuevo que viene en la actualización bueno en la beta que estamos probando el día de hoy así que vamos a probarlo pero antes de comenzar quiero decirles o mejor dicho quiero dejar créditos a la persona que me avisó sobre esto porque la verdad yo no tenía ni idea de que ya habían publicado imágenes vídeos y todo bueno entonces también habían dejado un link que por medio de que podemos descargar toda la beta del juego y bueno porque digo esto porque no se puede descargar desde play store no nos dice actualizar la vida sino que tenemos que hacerlo mediante ese link y creo que hay un número limitado de personas que pueden probarlo así que tengo suerte de haberlo probado y muchas gracias a él la verdad porque en haber sido por él me hubiera tenido que conformar tanto con imágenes y con vídeos que él me envió que de igual forma sirve muchísimo y la verdad por eso quiero agradecerle y darle o sea darle todas las gracias y el crédito a él porque él es el que hizo esto posible ahora ya sin tanto pedo vamos a comenzar con todo lo nuevo que hay y si digo todo lo nuevo porque no sólo es el battle royale sino un montón de cosas que mejor las voy a ir poniendo en el vídeo para que ustedes lo vayan viendo y es que si no sólo actualizaron o sea no sólo viene el battle royale si no vienen cosas nuevas tanto en combate a muerte por equipos en un mapa que fue lo primero que descubrí y luego también el sonido de las armas cambio vamos a probar y así por fin llegué a reaccionar al mapa y que ahora dice batalla como hacían antes no siempre decía batalla pero creo que cambiaron el botón de inicio yo lo veo diferente vamos a ver qué pasa a ver micro no me voy a preguntar primero si me escuchan hola a ver si entra en la partida no ha entrado que él no está el final king aquí en la que no tiene que no vale lo que viene aquí lo voy a mencionar porque creo que no se van a dar cuenta pero de igual forma lo van a notar cuando jueguen con audífonos y es que volvieron a poner el eco de las armas para el sonido de las armas cuando estamos en lugares encerrados o sea se escucha diferente antes antes estaba eso pero luego lo quitaron no sé por qué y bueno ya con esta actualización volvió y la verdad que es un cambio que me ha gustado muchísimo porque le da así como más realismo el juego o no se te introduce más y te hace sentir como que no se está más viola así no lo ha mencionado esto pero obviamente lo estamos viendo y es que el mapa este ya viene con la niebla que habían puesto en una publicación hace tiempo y que igual ya la compartí en mi pestaña de comunidad en en fin la verdad creo que este es el único mapa que tiene esta niebla bueno de verdad si es el único pero igual está muy bueno se ve a digo para variar está muy bueno la verdad que lo hayan cambiado y que se vea así ahora ahora una de las cosas más difíciles que va a tocar hacer en este juego por ejemplo en juego de armas va a ser usar francotiradores porque desde que la mayoría campeamos cuando estamos así con francotiradores y más en este mapa así para que va a estar difícil así que no sé que piense que ustedes de este mapa la verdad a mí me encantó muchísimo espero que den sus comentarios ahí opinando qué tal les ha parecido a mí no sé me encantó me encantó así una cosa más obviamente no lo tengo que explicar pero para los que se estén confundiendo el juego todavía no va a salir oficial no sé hasta cuándo así que no pregunten fechas porque no tengo idea obviamente tampoco puedo jugar con nadie hasta que el juego se actualice porque yo tengo una versión diferente y creo que eso de la mayoría ya lo sabemos pero de igual forma lo menciono por si acaso así también una cosa que acaba de salir nueva es que tenemos una pantalla de cómo se le llama de espectador o sea cuando alguien nos mata podemos afectar dónde está y esto puede servir estratégicamente muchísimo para por ejemplo ver si alguien nos mató y están cambiando y no sabíamos dónde está podemos ver quién nos mató si no le damos ahí donde dice oprime la pantalla para revivir que de hecho también cambiaron ese mensaje ahora es diferente como podemos ver aquí pues yo estaba expectando a mis compañeros para saber dónde estaban y así después ir a buscarlos y decir bueno aquí está lo hubiera fundar el pibe buscando una forma estratégica para eliminarlos esto la verdad que va a servir muchísimo para saber o por ejemplo para indicarle un enemigo oye mira tal enemigo está ahí campeando o va por tal lado yo lo estoy expecteando y así lo vas a buscar y es que para guerra de clanes esto va a servir muchísimo y para todo ese tipo de cosas pero más para eliminar a jugadores camperos que no sabemos dónde están o están bien ocultos qué sé yo de igual forma vamos a saber dónde está mediante el espectador el modo está muy guay y para los que no lo sepan esto está esta opción también está en pc y la verdad nunca estuvo en celular pero bueno aquí lo tenemos y se ve re piola la verdad que bueno que lo hayan agregado la verdad yo no tenía ni idea que iban a agregar esto nada más el bate royal y bueno este mapa que va a estar nublado pero hayan agregado cositas nuevas que la verdad me han agregado mucho bueno bueno para quienes no lo sepan la textura de la molotov estaba bugeada desde hace tiempo y no la habían reparado y bueno hasta ahora como podemos ver aquí ya está viola se ve muy bien el fuego como se veía anteriormente quién sabe por qué estaba la verdad me alegra mucho que vayan reparando pequeños detalles y agregando cositas también que lo hacen que molé bastante al juego ahora sigamos con el modo bate royal que lo que estamos esperando durante todo este tiempo en dar los primeros bots pero faltan los compañeros a ver los invito ahora aquí nomás están ahora sólo ellos tienen la beta buenardo ya se unieron vamos a darle que gane el mejor ahora lo que me pregunto cómo vamos todos a no no a ver pero yo lo sí que onda y eso apuntó a la virga se pueden poner puntos en el mapa what the fuck así podemos elegir un lugar donde caer está bueno actualizando el mapa claro claro vamos a esperar bueno estamos cayendo what the fuck caemos de la nada bueno ya caí en un lugar que me siento muy lento la verdad tengo un humo tengo munición que tenemos aquí un escudo vale tenemos otro escudo ok el botón de no hay uno no me la arma porque no lo puedo escoger morirte ahora asqueroso ahí me quedé sin balas vale tengo una tecnología hay no lo que horrible lo que la verdad no me gusta me gustaría que cambiaran eso uy se caeran un poco los fps es ahí el ataque para que el gameplay se viera mejor y que onda pues te puedo escuchar what the fuck crees que no te podría escuchar está bueno eso ya me imagino esos directos y todo lo que vamos a hacer no me mató un bot y ahora qué mierda hago ya perdí no me la conté voy a verlos a ustedes a ver aquí te veo a vos voy a ver al final game donde anda hey no está el final game será que ya lo mataron dale corre 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 oye pero me siento como muy lento en el mapa no sé qué onda no yo yo te veo bien te veo con más vueltas y te vas corriendo bien raro pero en tercera persona se ve gracioso como corre el muñequito ahí está uno mira matalo matalo dale 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 let's go let's go no lo que vi que los bots siguen siendo una basura o sea te matan literal si no te si no te pones ahí crazy no vas a poder matar ah mira esa casa se parece un poco a la mansión estoy viendo tres bots uno los tres de uno adentro de otro what están buggeados qué onda bueno pero vamos a ver qué onda ay mira creo que va uno atrás tuyo no sé a ver a la verga te reventó no es que los bots ganaron entonces qué fea pelea de bots pelea de botacas a ver si pueden 15 jugadores dice ahí a los compañeros entonces los invito sí creo que no entraron vale pues tengo que invitarlos y jugar en solo pues creo que por abajo es uno de 30 son 30 jugadores los que se van a poder creí que solo eran 15 bueno ya estamos los tres no puse bots ay lo cagué la cagué no puse vamos 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 let's go ah no ay que onda no pero yo invito a hernan no no metas bots fue asqueroso ah pero son 15 de 30 ah dale 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 caita vale pues que caigamos allá o acá ah ya 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 entiendo si tocamos una zona ahí es donde vamos a caer ya 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 ah que pelotudo que soy entonces yo quiero conocer dónde está el puente que la verdad que es una de las zonas más bonitas del juego que estuve viendo vale aquí así para poder checar el mapa vamos a ver qué pasa esperemos que cargue la optimización hasta donde estoy viendo la verdad que está bien porque el juego no tiene mucha distancia de dibujado así podemos bueno si no va a sufrir tanto nuestro teléfono el querer cargar esto vale la textura del piso se ve bonita ay que onda son los motores de los carros Leonardo quizás el auto no se mueva ni nada pero es un detalle que al menos le da un poco de realismo al juego o para que lo haga un poco más dinámico que no se esté todo aburrido a ver tenemos botiquín vamos a ver este faro ay chucha yo creí que este faro iba a tener algo bueno vale se puede recoger varios botiquines ahhh que pelotudo jajaja no me la contes híjole suena como no me va a matar la zona va quitando bastante la zona no joda ah lo bueno es que tengo la skin de regeneración así que no estoy tan mal después de todo vale ya entra la zona de nuevo vale que ay estaba cagándola la verdad yo me estaba confundiendo porque yo decía porque no puedo usar el botiquín pero luego me di cuenta de que lo tienes ahí para usarlo ahí abajo en el en el inventario es que soy un pelotudo la verdad jajaja 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 mira puedo meterle un montón de balas a esta no sé cuántas se le podrán meter a esta a la Negev 300 hueón tengo 300 balas para Negev ay desperdicé un montón de de Luda ya pude haber traído no se puede ver el mapa creí que se podría ver así tocándolo pero no no se puede me pregunto si habrán configuraciones nuevas para los controles o algo hay que testearlo bien la verdad vale estoy en una zona un poco abierta no sé qué onda ¿dónde poronga están ustedes? en la ciudad pero hay un montón de lados que aparecen en ciudad ¿fue Nerkin estará vivo? ya está muerto a ver ah no está vivo ¿vos ya moriste? sí ¿moriste ya? sí, muere ¿qué te mató? Nerkin uuuh Efe no, no quiero que la gane el quiero ganar yo jajaja viendo la Negev que no tiene mucha precisión a larga distancia no importa aquí lo escucho, lo escucho creo que me ando me ando rechando uy, maté un bot yo ando ya te digo dónde ando no sé la verdad no conozco el mapa para decirte dónde ando y baja vida maté un bot me ando guau amigo puedo andar 400 balas en la Negev lol a ver guau ganó 500 ahora uy, qué chiquita está la zona no, este es el momento definitivo no, me la conté no me curé y me mató y anda la caboris ¿la ganaste ya? sí, verdad ah no, no la ha ganado todavía ahí está bueno, acá en segundo lugar mate puro bot aquí viene lo más importante mi opinión sincera de toda la actualización cosas buenas y malas para empezar una de las cosas más malas que le encontré es que no podíamos utilizar dos armas porque o sea en un battle royale sí tenemos que tener eso porque podríamos llevar un francotirador y un arma para atacar a corta distancia pero no no se puede o es una u otra otro de los puntos malos que le encontré es que no podemos mover los controles en battle royale o bueno me refiero a los botones de los ítems por ejemplo si queremos tener que se yo movido el de curarse o el de las botiquines cualquier cosa no, no, no se puede mover esos no solo los de saltar y el joystick el punto más malo que puede encontrar es que no se puede jugar en equipos no se puede guacho intenté con mis amigos pero no, no se puede de ninguna manera dice que no está disponible para jugar en equipos así que es una F muy grande porque solo se pone poder jugar en solitario muy, muy mal estoy esperando como bueno hay que esperar que salga alguna actualización algún día donde ya se puede jugar en equipos porque es muy decepcionante la verdad yo quería jugar con un equipo no así en solitario y bueno hasta aquí los puntos malos el primero pues sí de que no se podemos llevar doble arma no podemos jugar en equipos y ¿qué era el último? ah sí los controles es una basura que no se puede mover pero se puede acostumbrar y bueno para finalizar los puntos buenos que tenemos es que la optimización se sigue conservando incluso en el Battle Royale no veo nada de lag o bueno esperemos a que se pueda jugar con personas que ahí creo que sí daría un poco de lag y bueno esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado mi video reacción o video review también y sí reaccionando a todo lo de la actualización y nada seguiré trayendo más contenido de esto y probando cosas nuevas si es que hay bugs o errores o qué sé yo no importa tú lo voy a estar trayendo más adelante sin más que decir sayonara hace tiempo que mi corazón no se enamora pero sigo buscando una mujer que es encantadora que me diga que me quiere que me ama y que me adora y que se la pase pensando en mí las 24 horas día y noche dime lo que más te gusta se para que yo te pueda complacer dicen no se no se